Todavía no me dejan conducirlo, pero os puedo presentar ya en vivo y en directo al nuevo SEAT Ibiza. Este que veis no es una nueva generación, no es totalmente nuevo, es un restyling, una actualización de la generación actual. ¿Qué es lo que cambia? Pues eso es justamente lo que vamos a ver en este vídeo. Como veis en el frontal, pues SEAT no ha tocado absolutamente nada. Lo único que ha hecho es dotar desde el acabado más básico, es decir, en toda la gama de faros LED. Todos los SEAT Ibiza van a ir con faros LED. Eso sí, hay dos sistemas. El más modesto, que se llama Ecoled, es el que va a ir en toda la gama y después habrá una opción con un sistema un poquito más sofisticado, con funciones de curva y demás, que será el Folded. Eso sí, en opción, en los acabados más altos. Y aquí en el lateral, pues hay que hablar de las llantas. Hay tres nuevos diseños de llantas, dos de ellos en 17 pulgadas y uno en 18 pulgadas. Y si nos vamos hacia la trasera, pues vamos a ver el emblema, que es absolutamente nuevo. Y otra de las novedades es el logotipo. Esta S de SEAT está cromada, es cromada como habitualmente, pero en esta ocasión hereda esa terminación bitono del león porque la S, la parte central, es un cromado mate, mientras que todo lo que está alrededor es un cromado brillante. Y hablando de tonos y de colores, hay que decir que también hay una novedad en cuanto a la paleta de colores que se incorporan a este nuevo Ibiza. Son dos, el azul zafiro y el azul asfalto. ¿Qué es lo que nos encontramos bajo el capó? Pues hasta seis opciones mecánicas. Cinco de ellas son de gasolina y después hay una que es GNC, gas natural comprimido. Obviamente, olvídate de los diésel. Las de gasolina van desde los 80 caballos hasta los 150 caballos y la de GNC es de 90 caballos. En cuanto a transmisiones, lo puedes asociar a cajas de cambio de 5 y 6 velocidades y siempre la de doble embrague, la DSG, de 7 velocidades. El motor de acceso de gasolina es un MPI de 1 litro y 3 cilindros que se combina con una transmisión manual de 5 velocidades. La opción de mayor cilindrada de la gama es un 1.5 Eco TSI de 4 cilindros con sistema de desconexión de los mismos. Tenemos la potencia, 150 caballos y un par de 250 Nm. Y en cuanto al exterior y a los motores, ya no hay muchas más novedades. Donde sí que hay mucha más tela que cortar es en el interior. Y como siempre, antes de pasar dentro, te invito a que te suscribas, a que nos dejes un like, los comentarios debajo y actives la campanita para estar siempre al día de los vídeos que vamos a ir subiendo. Y ahora sí, ¡vamos dentro! Bueno, pues ya estoy aquí en el interior de este nuevo Ibiza y desde el primer instante te das cuenta del esfuerzo que ha hecho la marca española por dotar a este habitáculo de una mayor calidad. Ha elevado la factura y eso lo notas enseguida en los materiales que ha elegido, ¿no? Materiales de tacto blando en la parte de arriba, también contraste con otros materiales como este aluminio pulido. En general, la factura es más alta y eso lo notas enseguida. La mirada enseguida se va hacia la dupla de pantallas. Ese elemento tecnológico que también es una de las apuestas de este nuevo Ibiza. Esta central, por ejemplo, ya desde el nivel más básico, desde el nivel de acceso, es de 8,25 pulgadas, ha crecido. Pero es que si quieres puedes optar a una pantalla aún más grande de 9,2 pulgadas, eso sí, en opción. Su posición ahora es más alta y eso te evita tener que quitar mucho la vista de la carretera. Por su parte, el cuadro de instrumentos es el Digital Copit, una pantalla también de 10,25 pulgadas, tiene mucha información personalizable y se ve bastante bien. Y es como la guinda que le faltaba al utilitario español, porque la competencia se estaba poniendo las pilas en detalles como este. Y después hay otras modificaciones ya a nivel de diseño, no tanto de calidad como justamente de lo que es el diseño. Y en ese sentido hay que hablar de los aireadores, que son distintos y además tiene una parte exterior que se puede iluminar. Y es que este Ibiza también ha elevado mucho el nivel en cuanto a la iluminación interior. Y eso dota al interior, al habitáculo de este Seat Ibiza de una mayor calidad y también exclusividad. Más cosas, a nivel de conectividad, Seat se ha puesto también las pilas, era algo necesario. Android Auto, Apple CarPlay sin cables, control por voz y también el Hola Hola, el asistente personal de Seat, que parece una especie de llamada de Pepe Domingo Castaño, pero funciona bastante bien. Y para demostrarlo, nada mejor que hacer una prueba. ¡Hola, hola! ¿Cómo le puedo ayudar? Llévame al aeropuerto de Barcelona. ¿Se refería a aeropuerto? Sí. Busca aeropuerto en las cercanías. La búsqueda solo obtuvo un resultado. ¿Desea iniciar la guía al destino especial aeropuerto de José Tarradellas, Barcelona, el Prat, Viladecans? Iniciar guía al destino. Y voilà, aquí lo tenemos. Pero si hablamos de tecnología, tenemos también que destacar lo que son los servicios Seat Connect, que no es otra cosa que una eSIM, que lo que nos permite es estar conectados siempre con el exterior, tanto para lo que es la llamada de emergencia como los servicios también de mantenimiento. Pero esa eSIM también permite abrirse al mundo exterior y no referimos a los servicios remotos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que con una app del mismo nombre vas a poder comunicarte con tu Ibiza para saber, por ejemplo, los datos de conducción, la posición o el estado del vehículo, incluidas las luces o el bloqueo de las puertas. Pero no toda la tecnología acaba aquí. También tengo que hablarte de los nuevos asistentes que se han incorporado en este nuevo Ibiza. Sobre lo que ya existía, como por ejemplo el control de crucero adaptativo, el asistente de frenada de emergencia, front assist y el detector de fatiga, la marca española ha sumado lo que podría llamarse como una conducción semiautónoma. Funciona con el asistente de salida y voluntario de carril, que mantiene el coche en la posición centrada, y también el reconocimiento de señales de tráfico. Pero hay más, el asistente lateral o de ángulo muerto y el asistente de luces de largo alcance. Pues así es el nuevo Ibiza. Como veis, un coche que no se reinventa por fuera, salvo algún pequeño detalle que hemos visto antes, pero sí que lo hace por dentro, que aunque es bastante parecido, por no decir igual en cuanto a amplitud, ofrece mucha más tecnología, ofrece mucha más calidad y también mejores asistentes. Yo estoy loco por conducirlo, pero me tendré que esperar hasta un poquito antes del verano, que es cuando se va a poner a la venta. ¿Los precios? Pues eso todavía no lo sabemos. ¡Gracias! ¡Gracias!